En el marco de la clínica de estilo de realizarse dentro de poquitas horas acá en Park Hyatt Mendoza estamos con dos referentes de la moda, nada menos que con Simona Martínez Rivero de la revista Harpers Basars, ella es estilista y además es editora y productora de modas en la revista y con la diosa de Mariana Schurring también que es estilista de moda la verdad tienen como un background así impresionante de todo lo que hace porque sucintamente hemos dicho los puestos que tienen, ¿cómo están bien? Gracias Muy bien, muchas gracias, estamos muy entusiasmadas de estar acá y esperamos a todas las chicas que quieran venir a consultarnos A todas las menocinas ahí, están fanáticas, golpeando las puertas de Hyatt También queríamos consultarte Simona, por ejemplo, el tema del estilo que es una pregunta recurrente, ¿con el estilo se nace, se va buscando, se va perfeccionando? El estilo es una búsqueda y es una construcción parte de la construcción del estilo que por supuesto es la moda y es una herramienta que facilita el armado de un personaje, lo que una quiere mostrar, lo que una quiere decir Sí, el estilo definitivamente se busca Mariana, ¿y te pasa esto de la copia? Dice que somos adeptas a copiar y a no tener el desafío de buscar ese estilo como dice Simona Sí, creo que, o sea, yo creo que es al principio uno tiene que animarse y uno tiene que practicar como cualquier tipo de disciplina esta cosa con un poco de prueba y error y animarse a probar y a ver, y ver muchas imágenes que eso es lo increíble de este momento, que estamos como muy cerca de estar al tanto de todo lo que pasa y muy influenciados por muchas culturas y diseñadores y países y esa apertura es algo, una herramienta que uno también tiene que aprovecharla y es prueba y error y uno tiene que realmente como animarse a buscar y ver con qué se siente bien, con qué le gustaría como modificar Es algo que es una búsqueda, es una búsqueda Sí, totalmente ¿Hay preguntas recurrentes con las cuales se encuentran como inquietudes que tienen que ver con la época respecto a lo que es la tendencia, la moda, esto de buscar el perfil? Sí, más que nada creo que las mujeres tratan como de ver cuál es la mejor forma o la forma más amable de adaptar las tendencias a su propio cuerpo básicamente las preguntas bases generalmente van orientadas hacia ese lado cómo absorber la tendencia, cómo hacerla para que quede bien cómo en relación a la morfología propia, a la edad y a las circunstancias profesionales puede adaptarse todo ese mundo de la moda que es muy rico, muy amplio y muy plural a las propias necesidades generalmente el eje de las consultas van por ahí, en cómo crearlo a nivel personal Digamos que tenemos un poquito más de licencia ¿Puede ser que antes la moda era como seguir la moda o la tendencia? Sí, sí, totalmente Ahora hay algo que es lo interesante de este momento que es que realmente hay un abanico más amplio entonces uno realmente puede agarrar ciertas tendencias y igual estar súper ayornado, no tiene por qué seguir una regla muy estricta entonces eso es lo bueno y lo divertido también de esta época Sí, hay mucho más acceso a la información normalmente y por otro lado también ya no es tampoco la limitación de las temporadas antes era el verano estrictamente, el invierno estrictamente ahora hay desfiles durante todo el año, se incorporaron las colecciones cruceros, las colecciones pre-fall y también por otro lado la moda está asomándose hacia el efecto del slow fashion que es una moda mucho más tranquila, de producción mucho más artesanal que la ralenta entonces eso tampoco la hace tan vertiginosa respecto al consumo y a las tendencias hay varios factores que están cambiando, que contribuyen Bueno, dentro de poquito entonces estaremos con lo mejor para que las mendozinas sigan aprendiendo, sigamos todas aprendiendo y estas dos referentes acá de Harper's Arts en el Parque de Mendoza y esta clínica de estilo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!